Y en nuestra casa, otro de nuestros invitados para hablar de materiales de construcción. De una gran empresa que tiene 32 sucursales en la República Argentina y en Santa Fe trabajan muchísimo. Hay un abanico de posibilidades en ese lugar donde hay mucha gente asesorando y trabajando. Estamos con quien es gerente comercial y también de ventas, relaciones públicas y voceros ya de Río Mat, un amigo, Rolando Grenón. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra casa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias una vez más por apoyarnos en cada emprendimiento, en cada acción comercial que tenemos para nuestros clientes. Bueno, y le mandamos un abrazo a toda la gente de Entre Ríos, de Santa Fe, que trabajan en esta empresa también, ¿cierto? Porque siempre se los identifica a ustedes con cerámicos. Exacto. Pero es mucho más. Sí, Río Mat es una empresa perteneciente al grupo Bercomat, con más de 40 años en la Argentina. Y nos dedicamos a la comercialización de todos los productos necesarios para la construcción. Trabajamos siempre desde el material más grueso hasta la terminación más fina. Claro. En nuestro local pueden encontrar chapas, hierros, perfiles, todo lo necesario absolutamente para la construcción. Claro. Y esto nace como empresa, ¿para fabricar qué tipo de materiales? Todo tipo de materiales. ¿Cuál fue el inicio? Todo tipo de materiales. El inicio fue es una empresa familiar, con más de 40 años, como te decía. Sí. En donde nos dedicamos especialmente a facilitar a los clientes el hecho de construir su casa, ¿no? Contando en un solo lugar con todos los materiales, junto con la mejor atención. Claro. Y asesoramiento, tanto en lo técnico como en lo estético. Exactamente, Rolando. Y estamos viendo imágenes entonces de una parte especial que tiene que ver, no con cerámicos. No, esas imágenes son las imágenes de nuestro depósito central ubicado en Paraná. Desde ahí es nuestro punto de distribución hacia toda la provincia. Ubicado en calle Francia, en la ciudad de Paraná. Claro, claro. Digo, ¿y de esto de qué se trata? Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es el depósito específicamente del área metalúrgica, en donde tenemos el mayor stock de la región para poder abastecer a todos nuestros clientes y cubrir sus necesidades. Claro. Bueno, lo que estamos viendo es la parte de elaboración, el proceso de la cocina. Sí, sí, exacto. Es donde los chicos preparan todos los despachos y el almacenamiento de la mercadería, ¿no? Bueno, para que sepan entonces que no solamente tiene que ver con cerámicos, con porcelanato, sino también que tiene que ver con este material de aluminio, de chapas. Ahí estamos viendo también lo que sale luego. No, sí, sí. En Riumat pueden encontrar. El stock completo. Cementos, hierro, chapa, perfiles, cerámicas, porcelanatos, aberturas, elementos para la instalación, tanto de agua como de gas. Trabajamos primeras marcas nacionales en toda la gama de productos. No, y además tienen muy bien sectorizado todo. Sí, sí, sí. Es funcional. Quien conoce Riumat es muy funcional en las distintas áreas. Como te decía, la ventaja que tienen nuestros clientes es que en un solo lugar pueden encontrar, como decía, absolutamente todos los materiales necesarios para poder construir su casa. Claro. Desde los inicios de la obra hasta el momento de mudarse, con todas las facilidades. Bueno, y todo esto tiene que ver con modas y a su vez con la impronta de nuevos materiales. Lo bueno es que son nuestros, que son argentinos. Sí, sí, sí. Una de nuestras principales funciones es la capacitación constante de todos nuestros vendedores, porque es un mercado en donde la innovación tanto de los materiales como de los productos nuevos es constante. Entonces, una de nuestras primisas es la capacitación constante de nuestros vendedores para poder asesorar como corresponde a todos nuestros clientes para la correcta elección al momento de comprar un producto para su obra. Bueno, y hay algo que es tradicional, porque nosotros decimos que nuestra casa es un clásico los domingos 2 y 30. Y ustedes son un clásico con las grandes ofertas y las grandes posibilidades que le dan en un momento del año. Sí, este mes, fundamentalmente, del 12 al 17 de mayo, contamos con el Festival de la Cerámica, en donde todos nuestros clientes van a poder contar con ofertas en productos con descuentos hasta de un 30%. Esto va a consistir, como te decía, del 12 al 17 de mayo, tanto en Santa Fe como en Paraná. Qué bien. En productos de primera línea, que es una línea de personal datos nacionales de muy buena calidad, con la ventaja de también contar hoy por hoy, que es un tema muy... con todos los medios de pago. Claro. ¿Y los horarios? Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 a 12.30. Y los sábados estamos de 8 a 13 horas. Muy bien. A partir de mañana, 12 de mayo, entonces, ya tienen un lugar para ir anotando, como quien va al súper, ¿no? La lista de las cosas. Y si está proyectando hacer tu casa, bueno, la posibilidad, entonces, de un asesoramiento fantástico. Rolando, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Seguimos, entonces, ahora disfrutando de las cosas ricas, maravillosas, prácticas, sabrosas, que hace Albana Coraza en la cocina. Otra vez en la cocina. Pasaron esos 10 minutitos y miren cómo quedó el arroz. Se absorbió absolutamente el agua. Yo ahora tengo que dejarlo reposar 5 minutos y estoy lista para servirlo. Vamos para acá y vamos a ver cómo quedaron los bifecitos. Ya pasó, ya se espesó esa salsa. Fíjense el cuerpo que tiene. Ahí, la salsa. Pasan esos 5 minutos y podemos emplatar nuestro bife. Tenemos listo la salsita de limón, la carne y, por el otro lado, el arroz pilaf primavera, que tengo que esperar simplemente que se termine de absorber los líquidos, que serán unos 5 minutitos. Mientras esperamos esos 5 minutitos, los invito a ver los dormitorios de Casa Foa. Con un diseño de líneas simples, basado en planos que se cruzan y con pocos elementos que lo arman, conformamos este dormitorio inspirado en nuestras propias necesidades del espacio como gente de diseño. Utilizamos una estética de mucha liviandad, desde el amoblamiento diseñado hasta los materiales empleados en ellos. Dado que es un dormitorio de mucha superficie, armamos dos sectores dentro del mismo. Uno, más contenido, que es el que está ubicado, la cama, sobre una tarima que lo remarca, y otro, más flexible. Para lograr un espacio contenido dentro de tanta superficie, se le agrega calidez, dándole continuidad al piso por el muro y luego por el techo en este sector. El dormitorio tiene como eje estructurante un muro verde natural que viste al balcón, el cual interiorizamos y llevamos al extremo, trayéndolo dentro como fondo de cama y como punto focal para el dormitorio. De esta forma, la naturaleza tiene protagonismo en la sala, pero con una intención de diseño. Para acentuar esta visual y no taparla, ubicamos una serie de sillones colchonetas muy bajos por enfrente. Los mismos tienen un uso muy flexible, ya que pueden cambiarse, rotarse o ubicarse según cada necesidad. Una biblioteca sin fondo separa el dormitorio del vestidor y oficia como sitio de guardado principal para todo lo correspondiente al cuarto. ¡Suscríbete al canal!